¡Salto! 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 ¡Y a bailar! ¡Yujú! ¡Ay, no, no! ¡Cosquillitas no! ¡No! ¡No me toques! ¡Me sonrojas! Comida para un portucero. ¡Comida para un pobre hombre! ¿Quién es? ¡Qué raro! Entonces no tienes nada. Comida. Solo tengo este terrón de azúcar. ¡Me encanta el azúcar! ¡Pero me fascina más alimentar indigentes! Tranquilo, Finn. Tal vez no deberíamos ayudar a este indigente solitario. ¿Por qué? Yo qué sé. Solo dije tal vez. Un héroe siempre ayuda a quien lo necesita. Y además, probablemente sea un duende secreto que nos recompensará por ser buenos. Aquí tienes, amigo. ¡Wow! Verán, aunque no lo crean, realmente no soy portiocero. Realmente soy... ¡Un hombre mágico! ¡Wow! ¡Hasta parece teatro musical! ¡Qué bonito! ¡Es mágico! ¡Yo soy... mágico! ¡Piensa en cosas bonitas! ¡Avejitas! ¡Pajaritos! ¡Ay, Torito! ¿Qué pasa contigo, hombre mágico? Ustedes me dieron este dulce. Así que yo les voy a conceder un favor. ¡Un favor mágico! ¡Te haré un misterioso favor! ¡Au! ¡Ay, qué horror! ¡Es para ti! ¿Por qué hiciste esto? Porque el día de hoy la vida tiene una lección mágica para ti. ¡No! ¡Hazme como era! ¡No hasta que reconozcas lo malo que soy! Trágate eso. ¿Qué tipo tan loco? ¿Y eso qué? ¿Qué clase de trato es este? Ayudo a alguien y me convierte en un pie apestoso. ¡Hueles a talquito! ¡Déjame en paz! Jake, no puedo ser héroe estando convertido en un pie. Tal vez no estás apreciando correctamente este don, Finn. Ahora que eres puro pie, puedes patear mucho mejor y más fuerte a los malvados. Te nombro el señor de las patadas. ¿Por qué te tomas esto con tanta calma? No te pongas sentimental. A ver, vamos a probar. ¡Pateame! ¡No soy un sentimental! ¡Auch! ¡Cómo me dolió! ¡Qué dolor! ¡Ay! Ya ves, dale la oportunidad a tu nueva identidad. ¡Claro que no! Voy a encontrar a ese mago y me regresará mi cuerpo. Ya, ¿quién quiere a piecito oloroso? Tú, tú me quieres. Eso, yo te quiero. Te voy a poner tu talquito. ¡Listo! Cuando el siguiente monstruo aparezca, pisará esa enorme trampa. Eso enviará tu gigantesco pie a la entrepierna del monstruo. Es una estupidez. ¿Somos malos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Docío en la entrepierna! ¡Duele! ¡Duele! ¡Ay! ¿Qué te dije? ¡Eres todo un héroe! Ahora pateemos más entrepiernas y seremos los héroes de la risa. ¡No, Jake! ¡Vamos por el hombre mágico! Finn, dar un patadón a la entrepierna es un don. ¡Nunca desprecies un don! Se está incendiando un pueblo. Tal vez esto sea un trabajo para las habilidades del pie de Finn. Pero ni siquiera puedo doblar los dedos de los pies. Puedes hacer lo que te he enseñado últimamente. ¿A no dejar de dar una buena patada en la entrepierna? ¡Exacto, hijo! Ahora yo iré a rescatar a los bebés del pueblo. Solo a los bebés. ¡Mientras tanto, tú actúa como un héroe! ¡Ahhh!